Abre la ventana que avive la mañana Al cuarto y la cocina Aire, aire, lele, po, po Aire pasa, lele, po, po Aire nuevo, aire fresco Pa' la casa Aire, aire, pasa, pasa Que tenga la puerta abierta La alegría pa' la casa Lele, po, po Lele, lele, pasa Que tenga la puerta abierta La alegría de mi casa Lele, po, po Lele, lele, pasa Que tenga la puerta abierta La alegría de mi casa Por una canción Que salía de un coche Una oscura noche Como el parazón Y en la calle de Las tres esquinas Cantaba el Sabina Esa de Jesús Le recordaría Dintra paseaba Que no tiene la playa Lo que Lo que ayer tenía Lo que Gravito en la arena El corazoncito De la madalena Lele, po, po Lele, lele, pasa Que tenga la puerta abierta La alegría de mi casa Lele, po, po Lele, lele, pasa Que tenga la puerta abierta La alegría de mi casa Ya bien Nunca viene a bien Flores de papel Y además un ramito Ya bien Nunca viene a bien Flores de papel Y además un ramito Por muchos colores Que tenga ese ramo No quiero usar flores Pero eso no ha de pasar No ha de pasar Que no, no, no conviene Si tendrá mi tal y rosa Mi tal y rosa Mi tal y rosa Yo le Yo le Una y otra vez Otra vez a la una Una cálida loca Trompeta al sonar Una y otra vez Otra vez sería Que la melodía No puso a volar Y el que gordaría Mientras paseaba Que no tiene la playa Lo que Lo que ayer tenía Lo que Grabaito en la arena El corazoncito De la magdalena Lele, po, po Lele, lele, le pasa Que tenga la puerta abierta La alegría de mi casa Lele, po, po Lele, lele, le pasa Que tenga la puerta abierta La alegría de mi casa Abre la ventana Que vive la mañana Al cuarto y la cocina Aire, aire, lele, le, po, po Aire, pasa, lele, po, po Aire nuevo Aire fresco Pa' la casa Pa' la casa Pa' la casa Aire, aire Pasa, pasa Que tenga la puerta abierta Alegría pa' la casa Lele, po, po Lele, lele, le, le pasa Que tenga la puerta abierta La alegría de mi casa Lele, po, po Lele, lele, le pasa Que tenga la puerta abierta La alegría de mi casa Lele, po, po Lele, le, le pasa Que tenga la puerta abierta Gracias, buenas noches Aire